Son las 7 de la mañana, 48 minutos, estamos ya llegando al final de nuestra agenda informativa, pues hoy teníamos invitado a una candidata al Consejo Municipal de Arauca, pero lamentablemente no pudo asistir por motivos que se encuentra en una vereda y no alcanzó a llegar. Bueno, la tendremos en otra oportunidad. Y continuando con este tema que fue un tema noticia del día ayer sobre el tema de lo que se está presentando con los habitantes de la calle, pues preocupa a todo el departamento. Pues muchos dicen, bueno, esto se preocuparon ahorita en campaña política, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que se preocuparon. Ayer fue ese tema en la Asamblea Departamental y la verdad que existe preocupación por parte de los dirigentes del Departamento de Arauca. Allí también habló Dumar Sebastián Sánchez, diputado del Departamento de Arauca, sobre este tema que esto no es de que viene de un momento a otro, ya viene varios años. También recordó que cuando en la juventud, cuando Arauca era totalmente sana, salíamos a las calles, no pasaba absolutamente nada, que hoy en día los padres de familia temen que sus hijos vayan a las calles y resulta que les puedan pasar algo, los roben o les pueda ocurrir algo o la parte de la drogadición y que hay que buscarle una solución a esta problemática porque debido a que esto está creciendo y esto es como una bola de nieve, va creciendo a medida que va rodando, va rodando, va creciendo, va creciendo y que preocupa a la juventud del Departamento de Arauca. Dumar Sebastián Sánchez, diputado del Departamento de Arauca. El tema de la situación de seguridad que tiene una serie de componentes en los que está como elemento importante que plantea el diputado hermano relacionado con la persona en condición de calle, es conocido por todos y tiene básicamente tres figuras responsables o que tiene competencias en la resolución del problema. Hablamos de un tema de seguridad ciudadana, de un tema de desarrollo o evolución social y un tema de salud pública. Por fortuna contamos aquí hoy con los responsables de estas carteras en el orden departamental y municipal. Este tema que nos afecta a todos los ciudadanos, hay que decirlo, es consecuencia del crecimiento natural de los territorios. Arauca, contrario a lo que se dice, en cuanto al estancamiento en el que se encuentra, que sigue efectivamente ahí, económicamente hablando, una, no sé si es el término correcto, es la relación de la economía, pero si hay económicamente dificultades. Arauca sigue creciendo como de manera, con una economía propia, endóndroma, y con el crecimiento de los territorios vienen estas problemáticas sociales a las cuales el municipio de Arauca no es ajeno. Es cierto, yo tengo 32 años y hace apenas 15, cuando yo empecé a tener vida social y uno sale con los amigos por ahí, yo podía caminar en este municipio en horas de la noche, caminar a cualquier hora por cualquier lugar, sin tener temor alguno de que algo fuera a pasar. Hoy eso ya no es una posibilidad para las adolescentes y medio de los niños que viven, a los que los padres no se arriesgan a dejar salir de sus casas a jugar al parque solo porque la verdad es el contexto no lo permite. Pero con el crecimiento de este municipio y de estas conflictividades sociales vienen también aparejadas unas obligaciones para la clase dirigente política, para los encargados del Ejecutivo y, desde luego, para los otros también como representantes de las corporaciones públicas. Arauca necesita que empecemos a abordar esto no con programas temporales, sino de manera integral. Si es necesario plantear esto como una política pública y ponerle recursos para que se desarrollen las iniciativas que permitan entender la situación de manera completa, pues hay que poner un tema sobre la mesa. Y si es un tema de recursos, pues habrá que empezar a organizarlo porque lo que no se entiende en su debido momento, pues es un problema que no se puede resolver. Entonces, hay capacitaciones, salen recursos para ayudas humanitarias, que les hacen atención a estas personas que son temporales, pero si no hay todo un acompañamiento, si no hay todo un lineamiento para atenderlo desde el punto de vista de salud pública, de inclusión social y desde el punto de vista de seguridad ciudadana, difícilmente esto se va a resolver en el municipio de Arauca. Y estoy de acuerdo con la diputada Alexa y todos los que plantearon que esto hay que verlo también desde el punto de vista humanitario. Esto no es simplemente que yo vivo en un sector en el que pasan unas personas que me incomodan y vayan a ver dónde van a meter a esas personas y dónde los van a llevar a consumir. Esto es un tema humanitario porque nadie sabe o no sabemos para dónde vamos hasta que no llegamos. Y nadie está exceso de que un familiar caiga en esta desgracia. Así que empecemos a ver esto desde un punto de vista humanitario y reflexivo y ver a estas personas también como ciudadanos integrantes de la sociedad araucana. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Ahí estaba Dumar Sebastián Sánchez hablando de este importante tema que tiene que ver con las personas que deambulan por las calles o habitantes de la calle que hay denuncias que se estarían dedicando al hurto en la capital del departamento de Arauca. También el tema de la drogadición y que hay que buscarle una pronta solución a esta problemática que se está presentando en Arauca. Es una problemática social que se está presentando y que se debe buscar una pronta solución.